Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a Estrés Creativo. Y bueno, en esta ocasión les voy a mostrar algunos de los libros que me he regalado por algunos retos que he hecho durante este año. Y bueno, este es mi calendario donde voy colocando los retos que voy elaborando por mes. Entonces, bueno, en el primero hice el de la caminata y en febrero, en febrero hice, bueno, aquí no aparece, pero en febrero hice lo del Wismical de este libro. Les quiero mostrar este libro y pues bueno, fue lo del mes de febrero que ustedes lo pueden ver en la descripción o en la playlist de febrero. Y este mes estoy haciendo lo que es el mes de abril, estoy haciendo Cien Hainis. Esto es mi otro canal, es el que me hago cosas de mamá, recetas, etcétera. Quise cambiar eso. Y bueno, me compré en los primeros retos, me compré este libro, este otro y este otro. Esto ya se los había mostrado. Son estos que hice un enlace en vivo, según yo, para mostrarles los, ¿cómo se dice? Pongo acá mi, por si se ve por acá, bien, acomodo bien la cámara, que bueno, yo según la acomodo y no. Aquí se ve, esto no son pastillas, son otras cosas. Y bueno, estos son los libros que me había comprado recién, pero en este mes estoy tejiendo los libros, el libro, este libro que les mostré recientemente, el robot. Y bueno, voy a estar haciendo durante este mes, ya sea que haga uno o dos, ustedes van a ver el resultado en el canal. Bueno, este lo voy a dejar por aquí. Es de la autora Sashiyo Ishi. Y bueno, para este mes que cumplí, me compré estos dos libros, que este es el que famoso en vivo que he tratado de hacer varias veces, pero que no me ha podido salir. Y bueno, aquí se lo voy a mostrar, ya volví a hacer el video, dije, bueno, ¿para qué le hago tanto a locos? Mejor muestro el video. Bien. Y estos son los dos libros que les voy a dejar otra vez en la descripción, los enlaces donde yo los compré. Es una, los adquirí por Amazon, pero Amazon tiene diferentes distribuidoras, o mejor dicho, enlace con otras empresas. Y pues tú le compras por medio de Amazon a las otras empresas. Y bueno, este lo compré. Son 40 amigurumis con sus accesorios. Y estaba mostrándoles esta parte, que a mí me gustó mucho y que pues desgraciadamente no se vio en los otros videos. Y pues bueno, trae muchísimos amigurumis con sus accesorios, que es lo que más, más, más me encantó. Bueno, está este de Navidad, de celebración, están amigurumis más grandes. Y bueno, a mí, yo quedé fascinada cuando vi el interior del libro. Este libro pueden ustedes buscar en esta página, searchpressusa.com. Cabe mencionar que no es sponsor, pero ahí hay muchos libros, tanto de crochet, de amigurumis, este, de mucho, mucho, muchos libros que pueden ustedes adquirir ahí. Y bueno, este fue el que me gustó y fue el que me compré para celebrarme o para papacharme por haber cumplido el mes de marzo. Y bueno, yo espero que ya, ya no compre más libros, porque de verdad me encantan los libros, sobre todo cuando es algo que te gusta, pues sí, siempre estás llenándote de muchos, este, libros. Pero este es el que me hacía falta para completar los de Carla Mitrani, que fue este, el Crochet Iconic Woman. El primero es para ayudar a una fundación y el segundo me parece que ya es, sí, es para ayudar a una fundación. Aquí dice, no sé si alcanza a leer, este, para comprar este, por comprar este libro, tú estás ayudando a, y apoyando la fundación Wonder. Y bueno, ya es cuestión que ustedes revisen de qué se trata. El costo en Estados Unidos son de 24, 99, 25 dólares el, el, ¿cómo se llama? El libro. Bueno, yo lo compré más económico porque lo compré en Amazon, pero igual, como les dije, ustedes pueden, este, comprarlo donde más les convenga. Y pues yo, más que nada, exhorto a la gente para que pueda adquirir estos libros. Son económicos, me parece que son económicos. Mucha gente dice, es que no lo puedo comprar. Bueno, compramos muchísimo estambre, compramos muchísimas otras cosas. Y digo, un libro te va a ayudar muchísimo y ya puedes ofrecerle a tus clientas, a los que se dediquen, pues, a vender a mi gurumis. Yo, la verdad, lo hago nada más por puro hobby. Si me sale clienta, pues los vendo, obviamente, pero lo hago simplemente por puro hobby. Y sí, sí salen clientes. También es este de Carla Mitrani. Este es de astrología. Es más pequeño y este me costó más barato. Este vale $22.99 y estos son los amigurumis que vienen. Está súper lindo. A mí me gustó muchísimo. No he tejido ninguno. Quería ver si estaba por aquí la portada de todos. Aquí está. Aquí están muchos. Están súper lindos. Me encanta mucho el trabajo de ella porque se ve súper lindo, súper bonito. Y, pues, bueno, ya me animé a comprar el tercer libro de ella, aunque tengo otros donde ha participado, como este, que es Amigos y Celebraciones, que también se los compartí en una ocasión. Y tiene, aquí son varias colaboradoras. Quería ver si por aquí aparecían los todos juntos. Yo el que elabore fue este. Este me encantó muchísimo. Que también tuve la suerte y lo vendí. Y, bueno, pues, aquí vienen otros, los que vienen aquí. El costo de este libro, a mí me costó, aquí vale $18.95. No sé si este también es para apoyar a otros, pero, pues, igual para apoyar a las artistas está súper bien. Me parece que es un buen precio por el trabajo que hacen. Nosotros lo damos casi, pues, yo cuando vendo, vendo, los vendo bien. No los vendo baratitos, la verdad. Por eso a lo mejor no tengo tantas clientas, pero lo vendo muy bien en mi trabajo. Hago lo posible a venderlo lo mejor. Y, pues, bueno, estos son los libros que quería mostrarles anteriormente, que no pude mostrarles bien. Y, pues, bueno, aquí están. Son estos dos libros que, pues, voy a estar trabajando en ellos. Pero durante este mes voy a estar haciendo este, que ya les mostraré poco a poco cómo lo estoy tejiendo. De hecho, voy en el segundo de este mes, en el tercero. En el tercero de este mes estoy tejiendo el tercer amigurumi de este libro, que ahí va, ahí va. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Yo sé que a veces me hago bolas, poquito, pero por eso ya voy a tratar lo menos posible de explicar y solamente mostrarles el resultado. También quiero presumirles mi nueva, mi nuevo portaestambres. Ay, me encanta. Pues, mucha gente va a decir que está feo, pero no. A mí se me hace súper lindo, hermoso y más porque me lo hizo mi hija. Ay, se me hace tan súper, súper bonito. Cómo lo hizo el detalle de los dientes, los ojos, mira. Ay, está hermoso. Bueno, y aquí es donde pongo mi estambre y me pongo a tejer. Y, bueno, aquí ando de presumida. Quería mostrárselos. Así que, bueno, ahora sí ya me voy. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias por su atención, por su paciencia y por seguirme en las redes sociales. Y por echarle un vistazo a todo el trabajo que estoy elaborando. Ah, en el otro video había mostrado a este muñequito. Este muñequito, este es el que estaba mostrando en el video anterior. Y, pues, bueno, me falta todavía terminarlo. Y lo que me gusta de los trabajos que voy haciendo es que, pues, le voy poniendo detalles de lo que voy aprendiendo en los libros. Y, pues, bueno, ahí voy. Poco a poquito, poco a poquito. Bueno, este ya se los mostraré después ya que lo termine bien. Bien, este es el mismo patrón que utilizo para este, para este pelón. Para esta y para la chica que hice. Así que, pues, este es mi patrón mío, 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 mío que estoy haciendo. Y, pues, es el que hago para todos mis amigurumis personales. Así que, bueno, para que luego no digan, no, es que tú nomás haces del otro libro. No, no, estos son míos y tengo mi patrón por ahí y lo estoy mejorando poco a poco. Así que, bueno, sin más, agradezco muchísimo el que estén aquí conmigo apoyándome y siguiendo en las redes sociales y dándole like a mi trabajo. Muchísimas gracias. Nos vemos, los quiero mucho y, pues, recuerden echarle un vistazo a la descripción de los videos para, porque ahí pongo información, ya sea de los patrones escritos y cómo pueden encontrarlos o cualquier otra información relacionada a cada uno de los videos que yo les comparto. Así que, sin más, me despido. Hasta la próxima. Bye. Bye.